No hace mucho abordamos desde estos mismos micrófonos un tema complejo agravado por la crisis, el mercado de trabajo y los jóvenes en nuestro país. España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta de la zona euro y es un problema que afecta a toda una generación y crea una gran incertidumbre sobre su futuro. Hoy vamos a intentar aportar nuestro pequeño grano de arena a este problema ofreciendo unas, llamémosle, pautas para motivar a los jóvenes a que se acerquen al mercado laboral y lo vamos a hacer de la mano de tres expertos. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírceda, conduce este interesante coloquio. Gracias por la presentación, un saludo a todos los oyentes. Estamos aquí con Javier Peña de Portal Parado. Buenos días, Javier. Muy buenas. Y también nos acompaña Dionisio Contreras de Hemogestión. Buenos días, Dionisio. Muy buenas a los dos. Anteriormente, hace unas semanas, hablamos en un programa de radio sobre el empleo juvenil, dando unas pinceladas generales de cómo estaba la situación, pero se nos quedó ahí en el tintero un aspecto que resultó llamativo, que me llamó la atención y que quería ahondar, que es el tema de cómo motivar a los jóvenes a que entren o se acerquen al mercado laboral. Javi nos daba algunas ideas de cómo enganchar a estos jóvenes, por ejemplo, nos ponía el ejemplo de los grafiteros, de cómo engancharles hacia el tema del tuning de coches, de poder asagar. Pero sí es verdad que es un aspecto que queda ahí, que nos encontramos desde, sobre todo, la carrera de trabajo social, servicios sociales, nos encontramos con muchos jóvenes que están atascados, que no se motivan, no tienen ganas de entrar, no les apetece ir en búsqueda de empleo. Así es que, con dos expertos como tenemos, por la parte del empleo, por la parte de la motivación. Hablas de falta de motivación y yo iría incluso un paso al frente. Nos encontramos con jóvenes que incluso tienen miedo de enfrentarse al mercado laboral y que retrasan todo lo que pueden lanzarse a buscar trabajo. Entonces, una de las primeras ideas es que tenemos que quitarles esas barreras mentales a la hora de enfrentarse al mercado laboral pensando que ese mercado laboral les va a rechazar, solamente les va a ofrecer trabajos poco cualificados, trabajos mal pagados, trabajos precarios. Yo no digo que esto no exista, ojo, que existe. Pero uno no tiene que ir con la mentalidad de esa manera porque lo tiene mucho más complicado y lo único que hace es, pues, precisamente perder la motivación. Esto dicho de otra forma es como quien se presenta a un examen solamente para sacar un 5, ¿no? Que al final el riesgo que corre es que al final se quede en el 4, 4,5. Entonces, de cara al mercado laboral sería una situación muy parecida. Si tú vas pensando que solamente tienes acceso a trabajos de camarero, pues al final solamente saldrán trabajos de camarero. Yo creo que es el primer hándicap que tienen que superar nuestros jóvenes, ¿no? Hace poco la Fundación Reina Sofía, en conjunto con la FAD, hizo un estudio que se llama Crisis y Contrato Social. El 76% de los jóvenes decían que su principal preocupación es que no van a encontrar un puesto de trabajo con lo que se conlleva. Es decir, si partimos hacia la búsqueda de empleo, sabiendo que no lo vas a encontrar, pues lo más seguro es que no lo encuentres. Quiero decir, aunque tengas una dificultad añadida... Y que ni siquiera lo busques, no es que no lo encuentres, es que ni siquiera lo busques. Mejor, sí, la corrección. Que ni siquiera salgas de casa, pues porque se te acrecientan los miedos, de alguna manera tu seguridad disminuye muchísimo y partas en una situación de desventaja con lo que en realidad es. Es decir, el mercado laboral es hostil hoy en día. Hay que trabajar duro para ser empleable. Pero sí, claro, si tienes un hándicap de origen psicológico, tienes una dificultad añadida a eso, pues lo más seguro es que no quieras ni salir de la cama. Entonces estamos hablando de cifras bastante alarmantes, ¿no? El 76%. También es cierto que el contrato social, entre todos, lo hemos roto. El contrato social es aquello por lo cual las generaciones pasadas, las generaciones presentes y las generaciones futuras, pues llegan a un acuerdo más o menos tácito, de tal manera que decimos, bueno, tú prepárate, tú estudia, tú fórmate, que luego nosotros te vamos a reservar un puesto en nuestra sociedad, en nuestro mercado laboral. Vas a tener a través de ello, pues acceso a la vivienda, acceso a poderte independizar con tu pareja, etcétera, etcétera. Cada uno elegir la vida que quiera para sí mismo. Y eso hoy en día, pues se ha visto roto, ¿no? Y muchos de nuestros jóvenes, pues han visto como el mensaje que les habían dicho sus padres, estudia esta ingeniería o cuanto más estudies, pues más vas a poder ser en la vida, pues se han dado cuenta de que no es la única vía, ¿no? En la formación y se ha roto, ¿no? Bueno, yo ahí es muy matizable, ¿eh? Porque también se está un poco trasladando ese discurso ¿no? Según el cual, da igual la formación que uno tenga, que al final, digamos que el destino dentro del mercado laboral es o el paro o, insisto, trabajos precarios. Y los datos demuestran todo lo contrario, que la formación todavía sigue siendo un eje fundamental para encontrar trabajo. Que las tasas de paro, desde luego, cuando hablamos de la tasa de paro juvenil, pues por encima del 50%, esa tasa no se corresponde, por ejemplo, con la que tienen los titulados en los que han hecho un máster universitario que ronda en torno al 4%. O sea, imagínate la diferencia. Claro, y no me he explicado bien, quizá, y es reconciliable lo que dices con lo que digo, en el sentido de que yo no digo que no sea así como tú describes, sino que la persona siente, a nivel emocional, siente que no se le estaba reservando el lugar, que él... Que tiene que luchar más por él. Que todavía tiene que seguir luchando todavía más por él, porque, bueno, pues el mercado laboral es muy hostil. Claro. Y luego, por otra parte, porque, claro, estamos hablando de un colectivo juvenil que es tan amplio como dispar en su situación, ¿no? Por un lado, hablamos de los universitarios, que en un momento determinado, ya comentábamos en pincelada en el anterior programa, que muchas veces, por ese miedo a enfrentarse al mercado laboral, lo que hacían era acumular másteres, cursos, etcétera, etcétera, que muchas veces no les aportaban lo suficiente como para garantizarles un puesto de trabajo, pero sí les hacía, digamos, ganar tiempo, para que no tuvieran que empezar a enviar currículos a las empresas, ¿no? Tenemos ese colectivo. Después tenemos otro colectivo del cual podemos hablar, que es el de los titulados medios, los técnicos, la formación profesional, etcétera, que es otra situación distinta porque ahí les enlazan mucho más con el mercado laboral desde que empiezan a estudiar, bien a través de periodos de prácticas, pero también incluso con módulos de orientación laboral, de nociones de emprendimiento, ahora que está tan de moda, etcétera, etcétera. Y luego tenemos esa gran espina que es los jóvenes que no tienen formación, que no tienen una especialidad y a los que tenemos que redoblar el esfuerzo de motivación, porque ahí la motivación tiene que ser quitarles el miedo al mercado laboral, pero también prepararlos para que puedan tener un camino hacia el que dirigirse y que no busquen un poco trabajo de lo que sea, ¿no? Que es esa frase que a mí tanto me... Tanto espanta. Me espanta, efectivamente. Siempre hay en ese hilo que comentabas de la formación profesional, que sí orienta para el empleo, sí es verdad que la universidad, nuestra universidad o todas las universidades, no forman a los alumnos, no dan ninguna orientación a los alumnos a la hora de afrontar el mercado laboral, su especialización dentro de la empresa. Sí, sí. Ni a preparar el currículum, mientras que a un FP siempre hay una orientación a un puesto específico y en toda la formación se les enfoca hacia... Y hay contactos con las empresas. Yo creo que en esto la universidad, de todas formas, también está haciendo avances. Lo que pasa es que muy lentos, como ocurre siempre. Es decir, la universidad tendría que ir más rápido por muchos factores. Ya no solamente por el tema de motivación, y ahora un melón que no tiene mucho que ver con este asunto, sino incluso por preparar a alumnos en nuevas profesiones que se están generando, que a lo mejor no se pueden cubrir los puestos de trabajo porque no existe una formación específica por parte de las universidades. Cuando hablamos de la universidad estamos hablando de todas ellas. Entonces, digamos que tiene que haber una relación mucho más fluida, que están intentándolo. Yo sé que están haciendo esfuerzos, pero a lo mejor no están haciendo esfuerzos, y además por ambas partes. O sea, quiere decir que aquí a lo mejor lo fácil también es echar todo el punto de mira en la universidad, y a lo mejor también las empresas o las asociaciones que las representan también a veces son reacias a mantener esa colaboración más activa, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso nos beneficiaría a todos, y a los primeros, por supuesto, a los jóvenes. Orientación laboral. Hay estudiantes que no saben que hay un departamento de orientación laboral en su universidad, y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque digo, entonces, ¿ese servicio para qué existe si no se da a conocer, no? Entonces, esos recursos no basta con que estén, hay que darlos a conocer. Publicidad y... Entonces, esa es una de las primeras, a lo mejor, aportaciones que podemos hacer en positivo a la hora de motivar en concreto a los estudiantes universitarios. Si alguno de los estudiantes del máster termina en algún departamento de orientación laboral, lo primero que tienen que hacer es darse publicidad, realmente darse a conocer a los demás, trabajar en las facultades, trabajar con los estudiantes muy a pie de obra, digamos, porque mantenerse en un sitio recluidos y encerrados y todo esto, pues yo creo que no aporta ni a ellos como profesionales ni, desde luego, tampoco a los beneficiarios de ese servicio que deben ser los estudiantes. Y un departamento de orientación que yo creo, en mi opinión, no debería de empezar con enseñarte a redactar un currículum o a realizar una entrevista de trabajo, sino que debería de comenzar indagando en las motivaciones del estudiante que tengo enfrente, porque hay una buena y mala noticia, es que nadie está desmotivado, sino que tiene otras motivaciones. Hasta el que se queda en la cama por las mañanas por miedo a salir a buscar trabajo tiene otra motivación distinta, que es quedarse en la cama. Es decir, no quiere superar su miedo. Por lo tanto, es coger esa motivación y tratar de redefinirla, tratar de trabajarla, no penalizarla, no culpabilizarla. Y desde ahí poder comenzar lo que es un itinerario de inserción o de orientación más dedicado a los aspectos también psicológicos, teniendo en cuenta que las dificultades se van a aparecer en un otro momento y uno tiene que estar preparado en este camino de la búsqueda de empleo. Que un servicio de orientación no es válido si comienzas simplemente ofreciéndote modelos de currículums o pautas para enfrentarte a una entrevista de trabajo o presentarte bolsas de empleo o páginas web, donde puedas encontrar empleo, sino que tiene que trabajar este aspecto más emocional, tiene que trabajar este aspecto más psicológico y comenzar desde ahí el trabajo de orientación. También es verdad que, perdona Javier, que con la crisis yo creo que se han modificado determinados paradigmas en la estructura psicológica de los jóvenes y yo creo que por sacar algo bueno, si es que es bueno, se ha aumentado la flexibilidad de nuestros jóvenes, ha aumentado también un poquito la disponibilidad para trabajar en otros contextos, en movilidad geográfica, todos hemos sido conscientes de que tenemos que mejorar nuestra formación en aquellos sectores en los que nos queremos dedicar porque la competencia es muy grande, pero se trata de buscar la motivación para que cuando de alguna manera tú te vincules a esa acción formativa tengas cierta adherencia, es decir, no lo hagas forzado por el mercado laboral, sino porque tú realmente quieres hacer lo que estás haciendo y eso es fundamental recordar a los jóvenes que quieren encontrar trabajo. Yo me gusta mucho la expresión acompañar en la búsqueda de empleo y yo creo que ese concepto de acompañar en la búsqueda de empleo, como dice Dionisio, va mucho más allá de enseñar a hacer un currículum. O sea, yo creo que al final eso uno puede coger un modelo a través de internet y adaptarlo y para eso no sería necesario que hubiera profesionales trabajando en esa materia. Lo mismo ocurre con los listados que comentabas de portales de empleo, pues en cualquier lugar en internet se puede acceder a ellos sin demasiada dificultad. ¿Cuáles son las dificultades? Pues el tener a una persona que escuche, porque muchas veces el joven y en general cualquier desempleado, lo que quiere es tener a alguien que le escuche, que en un momento determinado se encuentre en ese callejón sin salida en el que dice bueno, es que lo he hecho todo, prácticamente todo, y no he obtenido resultados. Y tener a alguien que en un momento determinado se siente con él y revise con él, oye, ¿qué has hecho? ¿qué no has hecho? Y a partir de ahí siempre, como dice popularmente el refrán, cuatro ojos ven mejor que dos. y de alguna manera la labor de orientación, de intervención social con estos jóvenes debe hacerse así. Y esto sí que sirve para todos, porque a lo mejor nos estamos centrando en este sentido en la universidad, pero ocurre en cualquier otro ámbito, también en los jóvenes no cualificados, hay que escucharles, hay que ver un poco cuáles son sus motivaciones y partir de eso a la hora de encauzarles hacia un nuevo camino, porque yo creo que si de repente les abres los ojos, yo recientemente tenía un caso concreto de un joven cercano a mí que iba a hacer un curso de jardinería, y entonces en el curso le llamaban ya, representaba un problema, porque si le llamaban ya tenía que dejar otra cosa que estaba estudiando, etcétera, etcétera. Y de repente él estaba como muy agobiado con este asunto y le dije, pero bueno, tú sabes que este tipo de cursos los puedes hacer más adelante, que existen además otras posibilidades, porque los puedes hacer a través de una formación profesional, de un curso de la oficina de empleo, etcétera, etcétera, y dice, ah, pues no, no lo sabía. Y de repente se le quita toda la presión y dice, ah, bueno, si esto yo lo puedo hacer en cualquier otro momento, no tengo por qué hacerlo, pero claro, si no tiene alguien que se lo diga y demás, pues es muy difícil que ese chaval tenga los recursos suficientes como para por sí mismo dar esa interpretación, con lo cual le estás agobiando, le estás echando una carga excesiva para a lo mejor la edad que tiene. Y el restablecimiento del contrato social al que yo hacía referencia antes o la ruptura de ese contrato social debe de restablecerse teniendo en cuenta la opinión de los jóvenes y de los desempleados. No es simplemente tú tienes que hacer estos pasos para emplear, sino tengo que tener en cuenta tus necesidades, qué quieres, quién eres y... Capacidades, supongo. Capacidades. Y potencialidades incluso. Efectivamente, hay potencialidades por descubrir que de alguna manera hay que fomentar y muchas veces también nos topamos con una modificación incluso en la actitud. Es decir, hay una actitud muy reactiva de gente muy válida. Es decir, en la actitud también se puede trabajar para que se convierta en un aliado en tu búsqueda de empleo, no en una zancadilla constante que te impide avanzar. Si eres una persona muy reactiva, por muy capaz que seas o por muchas aptitudes con P que tengas, pues lo más seguro es que te boicotees a ti mismo constantemente. Por lo tanto, esa parte de la actitud, actitudinal, también hay que trabajarla en los servicios de orientación teniendo en cuenta a la persona que tengo enfrente, no coger a la persona que tengo enfrente y hacerle pasar por el itinerario que yo tengo diseñado. Y ahora te vas a adaptar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que hay que escuchar las motivaciones de la gente porque es la única manera que tenemos de poderlas... A ayudar. Claro, efectivamente, efectivamente. Sí, yo creo que, de alguna manera, ese es el camino. Es decir, hay que ser un poquito más... No diría... Es que me da un poco de miedo emplear la palabra psicólogo, pero sí, digamos, emplear técnicas para conocer a la persona que tienes enfrente. Ahora mismo, uno de los graves problemas que tienen los servicios de orientación laboral es que, desde mi punto de vista, no se preocupan de, entre comillas, el ser humano. Se preocupan mucho de la burocracia y de gestionar ofertas de empleo y de intentar a ver cómo conseguimos que esta persona acceda a no sé qué curso, a no sé qué plan de empleo, a no sé qué historia. Y a lo mejor el camino complicado es decir, oye, vamos a... Que a lo mejor hay más caminos y que a lo mejor si un departamento de orientación laboral está ofreciendo salida, bien de formación, de trabajo, etcétera, qué sé yo, a un 15-20% de sus beneficiarios, a lo mejor si damos un paso más allá y, como dice Dioni, les escuchamos, les abrimos otros caminos y demás, es el éxito que están teniendo en muchos casos las lanzaderas de empleo, que también en alguna ocasión creo que habéis hablado aquí con sus responsables, lanzaderas de empleo, al final lo que hacen es charlar entre todos, poner entre todos un camino, un marco, que cada cual lo va adaptando un poco a sus necesidades y a lo que corresponde en cada momento. Y eso de las lanzaderas debería servir como enseñanza para los propios departamentos de orientación laboral. Sí, porque si no se convierte en un itinerario más o menos rígido, entonces ahora que toca emprender, emprendemos. Ahora que toca ir a este tipo de talleres, vamos, acudimos a este tipo de talleres. Y lo bueno de estas cosas, sobre todo también, para prevenir conductas indeseables, ¿no? Es decir, cuando a una persona le cuesta encontrar motivaciones para la búsqueda de empleo, pues puede caer en ciertas conductas que también han sido estudiadas por la Fundación, por la FAD, por la Fundación de Ayuda contra la Drogadición, pues para consumir drogas o para tener otro tipo de comportamientos que de alguna manera le pueden todavía zancadillear más en esto, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy, muy positivo, decías tú que te da miedo la palabra ser más psicólogo, pero sí ser más orientador en el sentido emocional del término. Es decir, te voy a acompañar en tus motivaciones, voy a ayudarte en un momento dado a que emerjan, a conocerlas, a que las conozcas, porque muchas veces estamos motivados, pero no sabemos muy bien qué nos pasa y no las... Y yo creo que eso, cualquier persona que tengamos una cierta edad, hemos tenido momentos de despiste en nuestra vida laboral, de yo que quiero ser, y lo tenemos ahí como un bullir, pero que no sabemos muy bien ponerle nombre, no sabemos muy bien encauzarlo. Y no es tanto que nos enseñen a hacer cosas, sino que nos ayuden a sacar esa parte que nos cuesta tanto, porque está tapada, porque está justificada con normas sociales, por lo que sea, que nos ayuden a sacarla y que de alguna manera pues haya una catarsis, ¿no? Sí, una confrontación para descubrir, sí. Yo pongo mi ejemplo, y a lo mejor está mal, yo siempre digo, yo no sabía que yo iba a un emprendedor dentro. Por ejemplo. Y a lo largo, y ahora cuando repaso un poco lo que ha sido mi vida profesional, sí que es verdad que, bueno, pues ha sido una forma de motivar el que... Yo tuviera proyectos en mente, en el momento que yo no tenía proyectos en mente, mi motivación bajaba muchísimo. Y realmente al final lo que te das cuenta, dices, bueno, si alguien, como comentas, me hubiese ayudado a ver esto, pues a lo mejor no había tardado tanto en dar el paso y lo hubiera hecho de otra manera, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo claro de motivación. Pero es que estamos hablando además de los jóvenes, que es un segmento de la población en el que todavía no tienen claro cómo es la vida, entre comillas, y a lo que se van a enfrentar, a los recursos que tienen alrededor, que les pueden ayudar de alguna manera. Con lo cual son todavía mucho más frágiles que aquellos que ya tenemos una edad, que tenemos unas vivencias, que conocemos un poquito más todos esos recursos que están en nuestra mano. Y conocer también la realidad. Los jóvenes muchas veces no conocen a qué se van a dedicar, no saben qué hay después. Y van dando los pasitos. Pero bueno, el reorientar, esa actitud, así de ahí. A mí me recuerda cuando conocí a Dios, ni la primera vez que lo decía antes, el pasar de la negatividad a la positividad, ¿te acuerdas? Sí. El cómo hacerlo con nuestros jóvenes. Tú decís, en nuestro programa, cuando vienes a buscar empleo, sé positivo, ponte, vístete, cálzate, peínate, dúchate, prepárate, y es una cosa de actitud positiva hacia... Fíjate, no solamente eso, que también, porque no me voy a desdecir de otros programas, sino tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que no buscar trabajo, sino ofrecer servicios. Que eso es algo muy importante para enfrentarte con pie más firme, digamos, porque el concepto buscar trabajo viene muy casi como que te hacen un favor, como que casi estamos rayando la caridad. Y cuando tú ofreces un servicio, es otra historia. Tú estás ofreciendo un servicio profesional, de la rama que sea y de la actividad que sea, porque las empresas no son ningunas ONGs, entonces, como no son ONGs, buscan gente que les preste servicio, o sea, que te van a dar trabajo en función de que los servicios que les prestes a ellos les pueda interesar, no en razón de un favor, etcétera, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, la mentalidad tiene que cambiar completamente de los jóvenes cuando llegan al mercado laboral. Y luego, por supuesto, el vestirse correctamente para una entrevista de trabajo, el presentar siempre una sonrisa, pero incluso en los momentos en los que uno entrega un currículum en mano, que ya sé que esto suena antiguo, pero que todavía se sigue produciendo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que no tienen departamento de orientación laboral, y que uno va incluso a la tienda de su barrio y le entrega el currículum. Pues cuando lo entregues el currículum, la manera de entregar el currículum, que sea con una sonrisa, que sea interesándote por la persona que te lo recoge, porque de esa manera creas también una complicidad con el interlocutor que va a facilitar que en algún momento se acuerde de ti, porque si llegas, lo tiras encima del mostrador y sales pitando, pues claro, pues la persona va a coger el currículum y va a ir a la papelera, eso está más claro que el agua. Sí, muchas veces la motivación además funciona así, como decía el refrán aquel, a ver si lo digo bien, que el pájaro, como era, ay, no me va a salir ahora, el pájaro no canta porque está feliz, sino que está feliz porque canta. Ah, eso es. Es decir, que muchas veces, aun no apeteciéndote hacer algo, pues sabes que lo tienes que hacer porque eso va a redundar de alguna manera en tu motivación. Tener motivación viene del verbo latino mover, es lo que te mueve a hacer las cosas. Entonces, muchas veces es verdad que es difícil encontrarla, pero que se encuentra también en el camino, que se encuentra también realizando el camino o pasando el camino. El kit de la cuestión es como profesionales, como conseguimos eso con los chavales y ese es el kit de la cuestión y lo más importante y conseguirlo, tampoco hay una varita mágica, o sea, tampoco vamos a decir aquí que nosotros cogemos casi como si hiciéramos un ejercicio de hipnosis y lo logramos. Pero el profesional tiene que saber que ese es su principal reto y que ese es el reto que tiene que enfrentar con cada uno de los chavales con los que esté trabajando para integrarlo socialmente en el mercado laboral. Cada uno tendrá, digamos, cada uno le vas a alcanzar, le vas a dar el toque en función, como comentabas antes, no existe un patrón común para todos. Cada uno tendrá su propia especificación, será un tema específico de cada uno, pero que sepa la persona que va a trabajar con ellos que lo tienen que encontrar, que ese es el gran reto al que se va a enfrentar. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, por aportar estas ideas, nos queda poco tiempo. Dionisio Contreras, gracias por acompañarnos. Me ha gustado este refrán que nos has comentado al final, que el pájaro no canta... El pájaro no canta porque está feliz, sino que está feliz porque canta. Para acabar, me parece muy bueno. Javier, muchas gracias por acompañarnos de nosotros. Un placer, nos vemos. Si buscas trabajo, estas orientaciones son impagables, nos las han ofrecido dos especialistas entrevistados por el profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Virsedá. Javier Peña, periodista y director de portalparados.es, una web que os ofrece información sobre empleo y formación y Dionisio Contreras, técnico en prevención de riesgos laborales y director de la empresa Hemogestión. Os invitamos asimismo a consultar el estudio Crisis y Contrato Social de la Fundación Reina Sofía en el que podéis encontrar datos importantes para interpretar el mercado de trabajo en relación a los jóvenes. Y no tenemos tiempo para más. En este punto nos despedimos. Gracias por permanecer en nuestra compañía. Volvemos desde la UNED mañana con nuevas propuestas que podéis seguir a través de Radio 3 y también en canaluned.es y en YouTube UNED. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!